Y continuamos dándole seguimiento a la búsqueda de un nuevo gerente para la ciudad de Corpus Christi. El Consejo de la Ciudad y el alcalde habían sido criticados por no ser transparentes en cuanto al proceso de la búsqueda por este nuevo gerente de la ciudad. Finalmente ayer dieron a conocer la lista de candidatos, pero al parecer ni los mismos concejales ni el alcalde Joe McComb conocían detalles cuestionables sobre los candidatos elegidos por la empresa de asesoría Slaven Management Consultants. Mi compañera Brenda González habló con varios de los concejales y nos tiene más detalles. Brenda, los miembros del Consejo de Corpus Christi serán un componente clave en el proceso de elección del próximo gerente de la ciudad y hoy logramos hablar con algunos de los concejales para saber su sentir sobre los candidatos en la lista. En la junta especial convocada el miércoles, los concejales recibieron la lista de los seis candidatos para el puesto de gerente de Corpus Christi. La lista incluía una biografía breve sobre los candidatos. El concejal Ben Molina dice que un requisito fundamental es tener experiencia en gestión de una ciudad grande. Según él, esta lista más corta hará el proceso de evaluación más fácil. Una cosa que yo espero ver es la verificación de antecedentes. Quiero asegurarme de que quien esté aplicando tenga un récord limpio y que no exista un historial criminal. Queremos hacer nuestra parte y asegurarnos de hacer la mejor elección. Como hemos reportado, algunos de los candidatos han sido de interés público por años. Nos importa indagar más sobre el por qué alguien fue despedido por no lidiar con los problemas de agua y eso probablemente es algo en lo que nos vamos a enfocar, así que por supuesto que hay preocupación. Sin embargo, el concejal Greg Smith dice que siempre hay dos versiones para cada historia. Hay muchas cosas sobre estas personas. Cualquiera que esté en la mira pública tiene cosas negativas, así que analizaremos eso. Nuestra mente está abierta y vamos a averiguar los hechos ocurridos detrás de esas historias. Aunque no existe un cronograma sobre el proceso de elección, nos dicen que se podría tomar una decisión durante el mes de mayo. Nina.